Muy buenas a todos, soy JuanBanzales y aquí os trae un nuevo vídeo como este en mi título Hoy vamos a hablar de mi colección de camisetas, en este caso de mis camisetas rojas Ya hicimos una primera parte de esta sección en la que vamos a agrupar camisetas por colores O incluso por rayas, horizontales, verticales, no sé, de todo lo que me dejéis en los comentarios Y os la dejo por aquí, enseñamos las camisetas moradas de mi colección que es mi color favorito Y por eso tengo bastantes, pero también me he dado cuenta de que tengo muchas rojas Y es verdad que a mí el rojo no me termina de convencer mucho, no me termina de gustar Pero es verdad que tengo muchas más acumuladas y por eso os la quería enseñar en este vídeo Para que yo siga haciendo vídeos así o siga haciendo otra clase de vídeos sobre camisetas de fútbol Es muy importante que pegas un like, que te suscribas al canal, que actives la campanita Y que me dejes en comentarios cuál es tu camiseta roja favorita de todos los tiempos En los comentarios me lo dejas y ahora sin más, vamos a empezar Bueno, la verdad es que no tiene ningún orden, o sea que, no sé, según la has ido cogiendo Empezamos con la camiseta de España, ¿vale? España Mundial 2014 He de decir que casi todas las camisetas son falsas, de hecho creo que todas son falsas Si alguna verdadera lo diré Y bueno, esta se ve que es falsa porque ha salido el 14 de Xavi Alonso Se ha ido toda la espalda La verdad es que claro, tiene 6 años y es bastante vieja El escudo aquí de campeón se ve bastante mal Es verdad que el de España se ve bastante bien Pero bueno, esta camiseta me la decidí comprar Creo que fue la primera camiseta falsa que me compré de la historia Porque me flipaba y me flipa todavía el template Es verdad que a mí ya no me gusta mucho Pero en este caso me flipaba, o sea, además como combinaba el dorado El dorado que siempre recuerda como al oro, al campeón Y España venía a ser campeón Con este rojo tan intenso Luego las líneas estas verticales en rojo también de forma irregular No sé, me gustaba mucho esta equipación España venía de ganar el mundial, así que era de las primeras camisetas No era exactamente la primera camiseta con estrellita Pero sí, en un mundial Y me la tenía que comprar sí o sí Lástima que luego España hiciera un papel tan malo en ese mundial 2014 Pero bueno, la camiseta me gusta mucho Me ha durado muchos años Y bueno, pues la primera camiseta roja que os enseño Una pena no seguir teniendo la de Xavi Alonso Continuamos con otra camiseta de España Esta, os debo confesar que no me gusta mucho Más allá de la polémica que hubo aquí Que bueno, los que no siguen aquí Hubo una polémica por temas... Pero no me apetece ni hablarlo Si queréis, creo que lo abré en la review que está por aquí Esta camiseta me la mandó una marca, ¿vale? Que colaboran antes con ella Pero a mí personalmente no me gusta mucho O sea, el amarillo este no me convence El rojo no es de mi agrado La tela no se ve de muy buena calidad Para que le saliera yo más barato Pues me la mandaron sin nombre y sin número Y bueno, tiene lo de los parches del mundial de Rusia 2018 Pero sin más O sea, tampoco es una camiseta que me ponga mucho No es una camiseta que me gusta mucho Y creo que Adidas ha hecho mejores camisetas para España Los que seáis de la teleamérica Seguramente no sepáis igual quién es este equipo Pero lo he enseñado varias veces en mi canal Y es el Alcorcón, ¿vale? La agrupación deportiva Alcorcón No sé de qué año es esta camiseta Pero bueno, tiene una historia Es que yo jugaba en un equipo que está por aquí El Rayos Serranillos Que era durante esta temporada Escuela del Alcorcón Entonces vestíamos como el Alcorcón Y bueno, pues tenía que vestir esta ropa Y por eso me la... Bueno, no me la... Sí, bueno, la pagaron mis padres Y tiene el número 26 Porque yo jugaba en el B Y pues se utilizaba el número 26 El caso es que, bueno Pues una camiseta que no me pongo mucho Me queda ya bastante pequeña Pero eso tiene un montón de años Yo creo que tiene desde 2014 o 2013 también por ahí Así que una camiseta que la verdad Ha durado bastante Y que me gusta tener en mi colección por eso Porque pese a que yo no me la compré por el Alcorcón Sí que tengo una camiseta del Alcorcón Que no era de esa temporada Era como de años anteriores No sé El caso es que tengo la camiseta del Alcorcón Roja de hace un montón de años Con el escudo antiguo, con Herrea Y que me gusta O sea, no está tan mal Para ser Herrea y ser del Alcorcón No está tan mal Si habéis visto el vídeo De mis camisetas de la Liga de la temporada 19-20 Que los dejo por aquí por si no lo habéis visto Esta camiseta me la compré Exclusivamente por el Chimi Abela Uno de mis futbolistas favoritos Ya que la camiseta no está mal No está mal de Hummel Ya sabéis que Osasuna ha cambiado de vidas Y no está mal de Hummel Pero sí que es un diseño de catálogo Con las típicas mangas aquí Con esto Con la típica marca de Hummel La publicidad queda muy mal Esto está mal Porque se ve que es muy falsa Pero bueno Como digo Y esta camiseta me la compré Porque me gustaba mucho La combinación rojo y azul oscuro Me gusta mucho Y sobre todo evidentemente Por el Chimi Abela Que me parece un jugadorazo Y que me encanta verlo jugar Así que bueno Otra camiseta roja que tengo En este caso no por la camiseta Sino por el jugador Esta camiseta del Manchester United Que por cierto me encanta Y apenas me la pongo Fue de las primeras camisetas falsas Que yo me compré en DHgate Y la verdad es que me ha salido muy bien O sea se ve de muy buena calidad El escudo está bien cosido La idea es la publicidad No es versión jugador Pero casi que lo parece De lo bien que está hecha Y me la compré con Matic Porque yo empecé a ver un poquito De la Premier Con ese unit Que creo que quedó segundo Como Uriño Ganó la Premier League El City Y Matic me gustaba mucho Pero es cierto que vi Dos o tres partidos del United Luego dejé de verlo Y me arrepiento bastante De haberme la comprado con Matic Aún así la camiseta me gusta mucho Es muy básica Pero bueno Por tener una camiseta del United Está bien Aunque os debo confesar Que no me la pongo mucho La verdad es que como os he dicho No me gusta mucho el rojo Y no me suelo poner mucho Las camisetas rojas Y más si es de equipos Como el United Que tampoco me despiertan Muchísima simpatía Otra camiseta que vistéis en el vídeo De mis camisetas de la temporada 19-20 Es esta de la Roma Me parece un camisetón Que me la mandó una marca En versión jugador Con chañola de espalda Número 22 Y me flipo O sea ya os dije en ese mismo vídeo Y en la review Que os la dejo por aquí Que a veces con meter Una camiseta de un único color Como es la de la Roma Su color secundario Que es el naranja Y luego Bueno o el amarillo Según lo que hay que ser Y luego el cuello y las pretinas Que da una amistad brutal Me flipo O sea me flipo O sea es que estas pretinas Así con lo del rayo Me encanta el color de la camiseta Este granate No termina de ser rojo Pero la quería meter aquí Porque al final ellos se consideran Yalo Rossi Que es amarillos y rojos Así que yo la quería meter aquí Pese a que sea granate Y como digo me flipa Esta equipación de la Roma Y es una de mis camisetas favoritas Nos vamos otra vez a la Premier En este caso tengo La equipación del Arsenal Una camiseta que me parece bastante fea No os voy a engañar Ya sabéis Que yo siempre he criticado El trabajo de Puma con el Arsenal Aunque ahora mi Puma me flipa Pero tenía que tener Una camiseta del Arsenal Porque era mi equipo favorito De la Premier de hace muchos años Cuando estaba Sesfabregas Al Sabin Van Persie Bueno un montón de jugadores Y es verdad que creo que me compré La del año más feo Pero bueno Fue cuando yo empecé a descubrir Las páginas chinas Y bueno La noto bastante falsa Es una talla M creo Pero es enorme Me la compré sin nombre y sin número Para que se lea más barata La A se está yendo No se ve de malísima calidad En cuanto a tocarla Pero sí que es demasiado grande Y que se nota que es falsa Pero bueno Primera camiseta que tuve del Arsenal Y la verdad es que por eso Contento Aunque como os digo Tampoco me la pongo mucho Esta que voy a enseñar Sí que me la pongo un poquito más Esta equipación del Arsenal Que también he hablado mucho de ella Porque como veis aquí Es de mis camisetas favoritas Está en el top 10 De mis camisetas favoritas En Player Version Me flipa El cambio del Arsenal a la Adidas Me gustó mucho Y mira que a mí a Adidas No me gusta mucho Pero en este caso Me parece un camisetón Y como digo En Player Version Es brutal Me gusta mucho que esto sea en rojo Las mangas en blanco El cuello Las peltinas Se habla de esta camiseta mil veces Porque como digo Es de mis favoritas Con Dani Ceballos Y también lo digo siempre Que me arrepiento un poco De haberme la compra de Ceballos Aunque sigue siendo un buen jugador Pero como digo Esta camiseta Yo creo que de las que más habéis visto ahora Recientemente es la que más me he puesto Porque me flipa Y muy contento De tener esta camiseta en mi armario Vamos allá con las dos últimas Que son dos del Liverpool Así que ojito Cuando me compré la camiseta Del United De Matic También me compré Esta camiseta del Liverpool Creo que fue de los primeros años Creo que fue el segundo De hecho Año con New Balance Me flipa la camiseta Y me sigue flipando La camiseta En este caso de Mané Cuando llevaba todavía el número 19 Creo que fue el último año De Coutinho en el Liverpool Y la verdad es que me encanta Porque tiene ese rollo muy retro El cuello aquí en pico En blanquito Pretinas en blanco Y me encanta Además hay como unas pequeñas líneas En vertical El escudo en amarillo La policía también queda Bastante guay Y bueno Me encanta Es verdad que Nike Creo que va a hacer mejores diseños Que New Balance A lo largo de los años Pero esta camiseta me encanta Y como digo Es verdad que es un color Un poquito más granate No es ese rojo chillón Que sí que tiene por ejemplo ahora Pero no sé Me parece que sea como más clásica Y esta camiseta también Me la he puesto mucho Porque me encanta Y vamos con la última Camiseta que me enviaron Mis amigos de Cacagol Os dejo por aquí La review por si queréis verla En versión jugador De la camiseta de Liverpool 2020 o 2021 Me encanta como está hecha Con el nuevo diseño este De player version de Nike Y me flipa De la Champions Evidentemente No sé Mola un montonazo Sin nombre y sin número Porque como todavía no sabía bien La tipografía Pues decidí No comprármela Sin nombre y sin número Pero es un camiseta Es que es brutal Mira que a mí no me convencía La primera equipación Que Nike había hecho con el Liverpool Me parecía muy básica Muy sosa Pero teniéndola aquí en persona Y de versión jugador Me encanta O sea me encanta este azulito Me encanta el color del rojo Como está hecha la camiseta Y yo creo que también es eso O sea que no tenía Las expectativas muy altas Y cuando me llegó me flipó Y por eso actualmente Yo creo que De todas mis camisetas rojas Esto también estaría Entre las tres mejores Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Ya sé que podéis dejar Un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad también la campanita Y dejadme en comentarios Cuál de todas estas camisetas Os ha gustado más Yo creo que para mí La favorita que he enseñado Es la del Arsenal Luego esta última que he enseñado El Liverpool Y luego la anterior que he enseñado El Liverpool Aunque la de la Roma También está ahí Me es difícil Me es difícil Así que ahora Quiero leeros a vosotros Y nada Como digo os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis suscribir Aquí a la izquierda Podéis seguirme en mi Instagram Que es muy importante Aquí debajo te voy a dejar el vídeo De mis camisetas moradas Por si te interesa esta serie Y nada Que muchísimas gracias Por ver el vídeo Y que nos vemos mañana En uno nuevo Adiós